Se abre el telón, aparece en escena una joven viajera de sombrero grande, bolso al hombro y salla ancha cubierta de parches. Cada uno de ellos guarda una historia y así comienza la magia en el teatro. Se trata de un espectáculo unipersonal que agrupa cinco historias, todas unidas por un factor común, transmitir una enseñanza. Decidimos escoger cuentos que no fueran tan conocidos y que tuviera una multiplicidad de autores, o sea que hubiera autores tanto cubanos como extranjeros. Entonces ahí escogimos a Christian Andersen, el escritor danés, que tiene inmensidad de cuentos muy interesantes. Y de él escogimos este cuento que se llama La Pura Verdad. Escogimos uno de José Martí, Bebé y el señor Don Pomposo, por el sentimiento que tiene el cuento. Y también escogimos un cuento de un autor español prácticamente desconocido en Cuba, que es la historia de este señor de las gafas y de la idea de que es importante aprender a leer. Y en el caso del último cuento queríamos escoger un cuento de un autor anónimo también, porque hemos descubierto en la literatura muchas veces la mayoría de los cuentos y de las leyendas que resultan más interesantes y tienen una enseñanza muy útil es de autores anónimos. En Fabulario de Fábulas transitan muchos personajes a través del único cuerpo presente en el espacio escénico. La actriz, con un vestuario sencillo y una considerable economía de recursos, encarna niños, adultos y hasta animales, dándoles vida a partir de un bien logrado empleo de la voz y el máximo rendimiento expresivo de ella. A pesar del espacio reducido, también supo aprovechar los elementos del lugar para dinamizar el espectáculo con demostrada ductilidad e interactuar con el público. Es complicado porque de pronto una narradora oral no hace un solo personaje y además en el juego con los niños requiere una energía extra porque los niños, como todos sabemos, tienen mucha viveza, les gusta jugar, les gusta divertirse, empiezan a emocionarse y entonces uno tiene que emocionarse a la par, uno tiene que seguir a los niños, no te puedes quedar por debajo porque no llenas sus expectativas. Fabulario de Fábulas fue sin dudas una propuesta interesante que recuerda una vez más que entretener, enseñar y divertir al público infantil a través del teatro no requiere siempre de fastuosas escenografías, opulentos guiones y varios actores. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.